Tremenda caravana de inmigrantes en la carretera de Hidalgo a Tapachula. ¿Cuántos hay acá? Hay nueve. ¿De cuántos? De cinco. Nos está cobrando quince. No, nos está cobrando quince hermano. Y te estamos dando un billete entero. ¿Te estamos dando un billete entero o no? ¿Qué es lo que nos hizo salir de Venezuela? El dinero no alcanza para nada. Tú trabajas una semana, son veinticinco dólares. ¿Qué comes con veinticinco dólares? Un cartón de huevo vale cinco dólares. Mire, uno nunca sale de un país para buscar algo peor, no. Hola viajeros, bienvenidos a un video más de Gabo Trip. Acabo de pasar la frontera de Guatemala a México y voy a llegar hasta Tapachula. Estoy siguiendo el paso, las huellas de los migrantes, atravesando Centroamérica hasta Estados Unidos. Bienvenidos. Yo creo que esta combi me lleva a Tapachula. Vamos a ver. ¿Cuánto hay de aquí a Tapachula? Es una hora. ¿Una hora? Ah, sí. Está cerca. Y llegamos a la terminal de buses. Sí, bueno, depende en qué central de autobuses quiera llegar. Ah, bueno, listo. Sí. Ahí donde yo llego la terminal. Ahí hay muchos autobuses para donde quieran. Viajan para donde quieran. Sí, en México. Sí, en México. Ah, sí, directo. Sí. O si existe peces, Arriaga. Todo Arriaga. Hasta la frontera también. Hasta Juárez. Matamoros, Reynosa, Tijuana. Tijuana. Ah, o sea, que es buen servicio de transporte a todo lado, ¿no? Desde ahí, desde Tapachula. Sí. Y hay otro también, ahí frontal a Colombo, ASC, que le llaman. Eso también es transporte de autobuses también. A donde quieran, a donde quieran, a toda la aflera del Estado. Muchos migrantes cogiendo cambio, o ellos los transportan hasta allá por aparte. No, ellos, casi en la Madrid están caminando. ¡Uf! Ah, bueno, pues no está tan lejos, ¿no? Son 27 kilos. Sí, decía Tapachula, pero ya si fuera más arriba. Ah, no, sí. No, claro, porque en carretera muchos los retenen, los abordan y los devuelven. Sí, ¿no? No les sirve de transportarse así. ¡Está puente! Tremenda caravana de migrantes en la carretera de Hidalgo a Tapachula. Baja un banquito, ponlo ahí atrás, papi. Quita un botecito de eso. Ponlo ahí atrás. Ponlo ahí a la par, papá. Se acaban de subir cinco migrantes, entre ellos cuatro venezolanos y sí, hay uno que posiblemente pueda ser un haitiano. Ya están en territorio mexicano y tienen que atravesar todo México. Hasta la frontera ya Tijuana o Juárez, allá con el paso Texas. Buscar coronar, entrar a Estados Unidos, sí es que los dejan. La mayoría son deportados. ¿Cuántos hay acá? Hay nueve. ¿De quiénes son? ¿De cuántos? De cinco. Uno sería de cinco por tres. Quince. Serían quince. Es que dos pesos, estos los agarran a diez pesos. Serían veinte pesos. Todos tienen una de cinco. Está algo perdiendo ahora. Todos tienen una de cinco. ¿Así? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y son cuántos? Son cinco. Están saliendo a diecisiete. Serían ciento, serían ciento veinticinco, ¿cierto? Ciento veinticinco pesos. En cinco a... Serían este... Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. ¿Ciento veinticinco? Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Y le dimos diez. Ahí hay eso. El captura once por el siete. O sea, ahí hay ciento veinticinco. Es que ustedes me están agarrando el, digamos, suelto. Me lo agarran a diez pesos. Entonces, si le damos una de veinte, ¿usted tiene como devolvernos? Sí. Ah, dar una de veinte entonces. Le daría yo cinco a. ¿Usted tiene que devolvernos a cuánto? Calcula ahí. Calcula ahí. Aquí nos montamos encima del puente, ahí. ¿Mande? ¿Para aquí en medio? Sí, arriba por la derecha. Arriba por la derecha. ¿Se bloquea la derecha? Por encima del puente. ¿Mande? Por arriba del puente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Usted está dando cinco? ¿No está cobrando quince? No, no está cobrando quince, hermano. ¿Y te estamos dando un billete entero? ¿No te estamos dando un billete entero? ¿No te estamos dando? Me dijo, nos dijo antes de Montana que nos cobraba quince el dólar. Sí. Antes de Montana nos dijo que... ¿Y ahora no te está dando cinco? Por eso nos cobraba quince pesos un dólar. Sí, un dólar. Nos dijo antes de Montana. Si es billete entero, usted nos cobraba quince. ¿Qué era normal? Y después nos dijo que no, si es a uno. Mira, que si es a uno, a diez pesos. Sí, pero no te estamos dando de uno, te estamos dando de veinte. ¿Entonces serían cuánto entonces? Me dio quince. Serían quince dólares, serían... Te devuelvo pesos. Treinta y cinco, quince pesos. Veinte. Son trescientos pesos. Son trescientos pesos. Menos ciento. Es que me lo estás agarrando a diecisiete y no te lo puedo cambiar a diecisiete. No, no, a diecisiete no, a quince. 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 A quince lo estamos contando, sí. Mira, son quince por... Quince. Sí. Quince por... Por quince, ¿no? Pero ahora quince lo estamos dando. ¿No? 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 Dijiste que los sueltos te los cambian a diez. A diez, sí. Y te estamos dando una de veinte. Una de veinte y le dices cinco cambios. Hagan en cuenta que me están dando quince. Lo que es quince. Te estamos dando quince dólares. Lo que es quince. Entonces, ¿cuánto? Y tú lo volviste primero a lo que ellos te pasaron sueltos, ya lo devolviste. Sí, te pasaron veinte y le devolviste cinco. Le devolviste cinco. Quince dólares por diez son ciento cincuenta pesos a quince pesos como nos la está dejando. ¿Ciundo cincuenta? Son ciento cincuenta pesos. Bueno, entonces te devuelvo quince pesos. Sí. ¿Por qué es el problema? ¿Por qué es el problema? Porque son ciento treinta y cinco. Son ciento treinta y cinco por todo. ¿Sí? Entonces es quince dólares. Veinte dólares son trescientos pesos. Sí, pero como ves que te devolví cinco dólares por ahí. Te devolví a cinco. ¿Sí? ¿Te devolví a cinco? Te devolví a cinco. O sea que cobró quince. Sí, entonces te devolví a lo que te voy a devolver a un quince. No, yo sé que no. No lo están robando. Mucha suerte. Gracias. Claro, y allá adelante hay un reten, ¿no? Por eso les toca quedarse antes para ellos pasar a pie. Ajá. Ahí en el reten está el puente y entonces ellos se bajaron antes y tienen que caminar por encima del puente para que no los vayan a capturar. Guardia Nacional. Guardia Nacional. Guardia Nacional. Ahí los están viendo, ¿no? Sí. Yo no soy migración. No soy pedida de intermigación. No es el detalle. 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 Acabo de llegar a la terminal de buses de Tapachula. Ya ustedes vieron que se subieron unos migrantes venezolanos en el camino. Y se bajaron mucho antes, ¿no? Por los retenes. Entonces voy a estar mirando aquí antes de ir hacia Arriaga donde sale el tren La Bestia. Voy subiendo una calle muy empinada de aquí del centro. El centro de Tapachula. La parte más comercial donde se consigue todo barato. Voy hacia el parque central para buscar un hotel. Agua fría, sí. Desde aquí me voy a transportar. No sé si hoy o mañana. Voy a descansar porque he estado muy trajinado el avance. Y mañana... Sí, yo creo que mañana. Voy a Arriaga que es de donde salen los trenes La Bestia para ver qué podemos bloguear. De cómo salen los migrantes en los trenes La Bestia. Impresionante. Este es el parque central de Tapachula. Desde la terminal, atravesé el centro y llegué al parque central de Tapachula. Voy a buscar un hotel. Bueno, finalmente encontré un hotel. Aquí está el hotel Cervantino en el centro de Tapachula. Vamos a estar aquí. Mañana nos vamos para Arriaga. Para seguir en nuestra misión de poder bloguear el tema de los migrantes en el tren La Bestia. Bueno, resulta que llegué aquí al hotel para hacer el check-in y me encontré un grupo grande de chinos. Migrantes chinos. Mira, ahí los pueden ver. Ellos me ven hablando, pero no entienden español. Así que no hay problema. Migrantes chinos. Son varios. Yo creo que son por ahí, no sé, 10 o 12 chinos. Están haciendo el check-in. Traen buen dinero. Uno de ellos es el que está pagando como el hotel de todos. Obviamente este es un hotel económico. Pero de aquí a mañana me daré cuenta si ellos se van mañana o si se quedan más tiempo aquí. Bueno, amaneció en Tapachula. Mi primera noche aquí en Tapachula, una ciudad muy caliente. Desde temprano el sol empieza a pegar duro. Les cuento que mi primera noche aquí en Tapachula y anoche hubo temblor. Hubo sismo. Faltaban 8 minutos para la medianoche. Y hubo un sismo de 5.2 en Guatemala, frontera con México. La cama se movió como si se fuera a desbaratar. Susto. Salir caminando. Y me acosté como a la una de la mañana esperando a ver si había una réplica. Estoy aquí en el parque central. Voy hacia la terminal de buses. Voy a ir a averiguar cuánto me cuesta un tiquete de aquí a Arriaga. Desde donde salen los trenes. El tren La Bestia, donde se suben los migrantes. Vamos a ver cómo es el tema. Qué horario hay de salida. Si hay transporte hoy o no. Lo que sí es que de noche no me transporto. De día sí. Y de ahí para allá. Cómo es esa experiencia. Cómo es el contexto aquí. Desde Tapachula, México. Mientras voy al hotel a recoger mi pequeño equipaje. A mí me cobraron 600 pesos por mi tiquete de turista. Se aprovechan de la situación. Estoy llegando aquí a la terminal de transporte. La terminal de buses de aquí de Tapachula para irme para Arriaga. Estoy aquí afuera de la terminal de buses de Tapachula. Ya compré el boleto. El gobierno de México tomó la decisión de prohibir a las empresas de transporte que los lleven. Que los transporten de un lado para otro. Que los lleven allá hacia el norte. Entonces clandestinamente los llevan las mismas empresas de transporte. Bueno, me fui para Arriaga desde Tapachula. Supuestamente son 7 horas de viaje en un bus que va disque hasta Tijuana. Lo que he estado viendo en todo el trayecto es que hay muchos retenes para capturar migrantes. Muchos retenes. Ya he contado 7 en 4 horas de viaje. Me hicieron bajar en un retén porque pensaban que yo era migrante. Pero entonces antes de bajarme dejé la cámara grabando en el asiento donde iba. Y me hicieron bajar porque no me creían que yo era un turista. Y aún viendo el pasaporte sellado de mi entrada por la frontera. No sé qué era lo que querían. No sé si todo estaba en orden. ¿Por qué me retuvieron tantas horas? Este es el panorama que me encontré aquí en la central de transportes. En la terminal de buses de Arriaga. Muchas carpas de migrantes que van llegando a este pueblo. Para esperar el tren La Bestia y subirse allí. Y evitar los retenes hasta la frontera con Estados Unidos. Bueno, después de haber pasado la noche aquí en Arriaga, Chiapas. Desde Tapachula hasta aquí. Tuve problemas para llegar. Porque llegaba a las 6 de la tarde ayer y llegué a medianoche. Porque en un retén de migrantes. Un retén de la migra. Pensaron, obviamente pensaron que yo era un migrante. Y 4 horas perdidas demostrándoles que yo no era un migrante. Demostrándoles que estaba haciendo un documentario. Y no les convencía y no me soltaban. Parece ser que querían dinero, no sé. A todos los migrantes les tratan de sacar dinero. A las autoridades como los de aquí de la región. Para aprovecharse de la situación. Para transportarlos por el monte. Antes de llegar a las ciudades. Para poder que no los capture migración. Esta es la calle principal de Arriaga. Donde está el comercio de ropa, de comida. Tiene servicio de taxis. La economía de este pueblo cambió mucho. En el 2023 se dice que llegaban miles, miles de migrantes. Desde que el tren funcione llegan miles. Porque con el tren funcionando les sale gratis el transporte. Y además porque la policía no los molesta. Nadie los va a retener. Caminando las calles de Arriaga, cazando migrantes. Aquí me encontré una fila de migrantes. Me estoy dirigiendo hacia el parque central. El parque principal de Arriaga. Porque me dijeron que grupos de algunos migrantes están durmiendo ahí en el parque. Vamos a buscarlos. Mira, aquí está. Esta es la otra parte. Este es el otro sector en donde los migrantes se subían. Porque por aquí el tren pasa de noche. Y esto es como un parquecito aquí del pueblito Arriaga. Voy a ver un parquecito aquí en el pueblito. Voy a mostrárselos. Estoy aquí con Jairo, un hermano venezolano. Estoy en Arriaga, en Chiapas. Escuchando las historias. Escuchando los relatos de todo lo que pasa. Están viviendo todos como una sola familia. Esto es una caravana como una sola familia. Y tú también eres de Venezuela. Sí, yo. ¿De qué estado? De Mérida. ¿Y tú eres de Mérida? Sí, de Mérida. ¿Qué es lo que los hizo salir de Venezuela? La situación. El dinero no alcanza para nada. Tú trabajas una semana, son 25 dólares. ¿Qué comes con 25 dólares? Si un cartón de huevo vale 5 dólares. Claro. La ropa, la comida, los niños. No alcanza para nada. Para medio vivir. Claro. ¿Y eso? No, eso no alcanza para nada. Y ustedes pasaron en el tapón del Darién. Sí. ¿Qué fue lo más duro que te pareció de pasar el tapón del Darién? Lo más duro? Prácticamente todo el camino. Todo el camino. Mucho pantano. Mucho pantano. Mucho barro. Roca. Todo muy alto. Todo es muy difícil. El agua, las piedras. Y cada familia, cada migrante, cada grupo de migrantes que pasaron el tapón del Darién tiene sus propias historias. A cada uno le pasó algo diferente. Cada uno vio algo diferente, ¿no? Todos vimos una historia diferente. Le dicen la selva de la muerte y tú y ustedes la lograron pasar. Ustedes son dignos de admirar. Porque cualquiera no hace eso. Solamente un grupo pequeño de personas en el mundo lo hacen, ustedes lo hicieron. Han atravesado Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. ¿De Honduras pasaron a Guatemala? Ajá. De Honduras pasamos a Guatemala. Parte Curuma. Sí, sí. Pasaron el río Suchiate. Sí. En las balsas. En las balsas. Sí. Ajá. Correcto. ¿Y han recibido ayuda de la gente en el camino? Sí. No, de la gente no. Pero de los recubios, sí. Sí, en los albergues. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, ahí han logrado... Ella, ella sí. Por ejemplo. Sí, por mí. Claro. La niña. Es muy bueno. Caminatas muy largas. Muchos kilómetros por carretera. Y los han robado, los han estapado. Los engañan. Sí. Les venden algo que no es. Un pasaje que va al derecho. Un pasaje que va al derecho. Un pasaje que va al derecho. Y la migra lo bajan a uno. No lo tienen hasta. Los bajan mucho antes. Sí. Apenas uno se manda a recorrer. No. No, no es justo que hagan eso. O sea, ¿han sentido la discriminación o no? No. No han sido, no, no. No podemos decir eso. Pues listo. Eso es muy bueno. Pero sí, gente inescrupulosa. Que los ha querido. No. Engañar para tener dinero a costillas como decimos en Colombia y ustedes. O sea, aprovechar el tema de la migración y tener dinero. Fácil. Sí, eso sí. Eso sí. No le importa el dolor de ustedes. No le importa el cansancio. No le importa el tan de sacarles el poco dinero que llevan. Sí. ¿Cuáles son sus sueños en Estados Unidos? Pues en mi vez sacar a mis hijos adelante. Que nunca les parte nada y que tengan lo necesario o más de lo necesario. O sea, que estén muy bien. Que estén mucho mejor. Mucho mejor. ¿Dejaste familia, mamá? Claro, mi mamá, mis mamás. Sí. Sí. ¿Y ellos qué pensaron cuando tomaste la decisión de embarcarte en este proyecto? Me acuerdo, pero sí me apoyaron. No sé. O sea, sentaron. Pero la decisión ya la tomamos. ¿Y la decisión si te ocurrió un día para otro? ¿O hace varios meses ya venías trabajándola? Sí. Venías pensando, pensando, hasta que tomaste la decisión y me lanzo. Y Jairo, ¿tomaste la decisión de un día para otro? De un día para otro. Mi mamá nunca estaba de acuerdo. Pero mi papá, sí. Y mi esposa, ¿no? Y bueno, nada, yo quiero salir adelante. ¿Cuántos hijos quieres? Tengo cuatro. Y cuatro. Y eres con tu esposa, ¿no? Sí. Es un sueño de familia. Correcto. Sí, porque también he hablado con Casio que viene solo, ¿no? Mi esposa se quedó allá. Yo después miro como mando por ella, no sé qué. Bueno, tantas historias, tantas historias que hay en medio de todo lo que se vive. La realidad de lo que se vive en la travesía de los migrantes por todo Centroamérica y ya en el último país que es México, antes de entrar a Estados Unidos, que es digamos que lo más difícil ya, ¿no? O sea, todo es difícil. Todo es difícil. Pero la entrada allá es lo más difícil. Es ya lo que... Y en cuestión de suerte, ¿no? En cuestión de suerte. También en cuestión de suerte. Y con esta guerrera, vean. Aquí tenemos esta guerrera. Esta niña va a poder contar estas historias maravillosas. Esta es la realidad, entonces, de los migrantes. Ustedes, el tren, el tren de la bestia, al que le dicen el tren de la bestia, sale de acá a Arriaga, pero hace dos semanas no sale. ¿Ustedes se pensaban subir ahí o se piensan subir a ese tren? No, no, no. Queremos llegar a Ciudad de México. O sea, van a llegar en otros medios de transporte. Pero del grupo que ustedes tienen, con el grupo que llegaron, ¿hay algunos de ustedes que sí se quieren subir a ese tren? No, no, ninguno. No, ninguno. Pues es una sabia decisión. No, no. Ninguno lo queremos. Es muy peligroso. Queremos poder ir juntos y pasar todos juntos y llegar hasta el final. Demasiado riesgo. Sí, pues menos mal que en estas dos, tres semanas no ha pasado ese tren y que muchos se han librado de eso sin saber que le pueda pasar. Claro. Y mejor que lleguen, no sé, por carretera, que se demoren más. Los terrestres. Los terrestres, sí. Bueno, y para que el video no se hiciera muy largo, esta historia continuará. Podrá llegar el tren La Bestia para que los migrantes se puedan ir gratis sin que la policía los moleste. Vamos a ver qué pasa en la siguiente emisión, en el siguiente capítulo del paso de los migrantes desde aquí de Chiapas para llegar hasta la frontera. O sea, la primera línea de tren a ver si logran avanzar en territorio mexicano y cumplir su sueño americano. Nos vemos en el próximo video. Dale like. Suscríbete. Y Gabo Triles dice sean felices. Chao, chao. follow. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy